Raviyah Adaviyah era una mujer sufí famosa por su comportamiento excéntrico pero detrás de ese comportamiento excéntrico había una gran visión en cierta ocasión otro místico sufí, Hassan, visitó a Raviyah como iba a estar con ella no llevó su propio Corán que él solía leer todas las mañanas siguiendo su disciplina pensó que podría usar el Corán de Raviyah así que no se llevó su propio Corán por la mañana se lo pidió a Raviyah y ella le dejó su ejemplar cuando abrió el Corán no podía creer lo que estaba viendo era algo que ningún musulmán se había podido creer estaba lleno de correcciones hechas por Raviyah para los musulmanes ese es el mayor de los pecados para ellos el Corán es la palabra de Dios ¿cómo vas a cambiarlo? ¿a quién se le puede ocurrir? ¿qué puede mejorarlo? y no solo lo había corregido además había eliminado algunas palabras y algunas líneas las había tachado Hassan le dijo a Raviyah alguien ha estropeado tu Corán Raviyah le contestó no seas estúpido nadie puede tocar mi Corán lo que estás viendo lo he hecho yo Hassan le replicó pero ¿cómo puedes hacer una cosa así? y ella le contestó no tuve más remedio que hacerlo por ejemplo mira aquí el Corán dice cuando veas al diablo odialo y yo desde que me he despertado no puedo encontrar ningún odio en mí aunque me encontrara con el diablo frente a mí yo solo podría darle amor porque es lo único que ha quedado en mí sería igual que se presentara Dios o el diablo ambos se recibirían el mismo amor lo único que tengo es amor y dado que en mí ha desaparecido el odio no tengo más remedio que hacer algún cambio en mi sagrado Corán que tú no lo hayas cambiado simplemente demuestra que no has llegado a ese espacio donde solo queda amor en otra ocasión cuando Raviyah paseaba por la calle no era muy conocida pues este es un mundo de hombres ¿a quién se le importaba una mujer? aunque esté iluminada vio a Hassan delante de una mezquita con los brazos levantados al cielo rogándole a Dios concédeme esto concédeme lo otro Raviyah sin duda una de las mujeres más excepcionales en la historia de la humanidad se puso detrás de Hassan y le golpeó en la cabeza este se quedó estupefacto no se lo podía creer estaba pidiendo cosas hermosas a Dios y en vez de eso lo que recibo fue un golpe cuando miró hacia atrás vio a Raviyah Hassan la reprendió diciéndole no está bien molestar a alguien cuando está rezando Raviyah y Raviyah le contestó eres un idiota estabas pidiendo por favor abre las puertas y yo te digo que las puertas nunca han estado cerradas así que ¿quién las va a abrir? no hay nadie que cierre o abre las puertas simplemente entra Jesús dice llamad y la puerta se abrirán no hay puertas si llamas estarás golpeando en un muro así que aunque llames a cabezazos las puertas no se abrirán en lo que a la existencia se refiere no hay puertas todo está abierto por todas partes simplemente entra por cualquier parte y tu interior es la parte más cercana para entrar cualquier otra parte será más lejana ¿por qué no empezar desde el punto en el que estás? así que primero llega donde estás con los pies en el suelo centrado en tu propia interioridad y el milagro es que no hace falta que vayas a ninguna parte no hace falta llamar pues las puertas están abiertas tu interioridad es la puerta la puerta abierta a todo el cosmos es la puerta abierta todo el cosmos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver